Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. , , , , Ya ni minisema kwamba, hay ni como mi familia, hay ni como mi responsable, manamu, ya kuhata leo maisha kipu ingini, nukusema no, si veni kupanya wedding, sonyela kusema no, mibezende, minyamu yishu na. Ya ni kusema kwamba, tayari, nini hawa. Ya ni kimiginia, niba kilea tu, niba raga za tanisani, kisha manjo, nini hawa lewe. Ya, na iyo ni kitu mwati amana sana, si kuseme ya kwamba, kila muka hende kuowa, lakini ambake nisa kusema, nukusema kwamba, ujitayarisha. No me da isle a monedas nuevo y en el mundo suyo con un dual de la clase de la clase quewele de la clase y la clase de la clase si un y 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 bien y si yo marapuanza ni mefanya ni mefanya relationship so mefanya relationship yana ni mefanya 18 years old ni ndo high school so yane ni me ni mefanya experience kito go hata wakati uko uganda but iyi kiti temvimo ni nini wakaita ni ida kumitine manami right unethi wakati nakua na ma objective kama hile huko na ma headline kwa mbazo unethi wakati wakati unandaka wakati 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 no matter how she's doing no matter how no matter nini yote ambayo dikona kama wewe nae ambayo miko na commitment monde mawazo yako na yaki ni na march ni miko na semata utaku unawaza gosh a ndador so ni bit na ndo nha nana u wakati nani ¿Qué es eso? la gente el 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 ah el 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 y y y y y ¿Cuál es el problema? 1 y 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 kimaisha kia hacesa wala nini, lakini hainele kimaisha na kumogo pa mungu. First of all, dijan, ambayo yu muneza kusemi, tumogo pa mungu, that's the first thing. Ile ni key measure, ata katika Biblia, iyo verseto di Nestao, lakini, kwa mbia anay mogo pa mungu, njo mwanzo ya sajesi. So, kila kitu ambakiyo unaweza kufanya, ukimutia mungu bebe in the success. no? Na ingine kitu, vijana, tuwache kutembea na watu ambao hawaata kontre mimiento ya nokia moch personale Lewe, tukono kwamakazi mime inflation, mi mimi, lakini Ubijikuta. Kwanza analea anturaji yako Juku kiengalea mzuli, vijana, benye Bananyzaka banati enfluene Ni batu yini niko hosampu Atu niko nada, uko biko kumamu Batu mingi sana sato yendo kono Kongo Si tu batu ni malikuya niko na maaje ya ponen ku middle school, ukiangalia muzuri badada wa kaka, boti, dame de kategori, bali toka kongo, ukiangalia muzuri ata likua misto wa pastel, ata likua nani, ata likua kaka muweko na juwa kumili, kwa minipetiga asumo yandajishini yaka mukatie, me inifuwa naplika motazini, right, anenda ku masongo, simi kama masimo za merite ziko mubaya, ata kongona kuziko masimo za mubaya, me hapa kukua empe develope kwa, hapa kukua empe, kwa kukua empe avance moya miuku, me sa mba naku ku kama ku ma mido school, ukiangalia entourage ya mido school na high school e delenilendi, bali ba tutootei bata baki bata baki, ba bali ba Faro ya ku Bote latte wa ki, majo rite fason ya ku sema, fason ya ku tjivya wa zazi fason ya ku reagir moше laki, dote mean po kama huwa na fason ya ku ribre ye nyé he, kwa koteena kongressibli ata kpa tina hata nika kwe kuma opa eishi kwe kwenye ni, uka kwenyea, uniki kwa kwenye, como decir, los americajos están viviendo en la forma de la riqueza los americajos están viviendo en la bambina flotera africana ¿sabes no comprendes? ahora la pregunta es que bajé a la lia mucho ganglion y pasqués entourage ya con un influencé macho la bomba cuando bien cédric al por la soma ¿Cuál es el movimiento, por qué se ha hecho en el país? ¿Quién era el movimiento, por qué se ha hecho en el país? En el país, por qué se ha hecho en el país? Entonces, cuando nos hablas, nos hablas, nos entusiasmos. ¿Cuál es el movimiento en el país? ¿Cómo se ha hecho en el país? un poquito como francés un poco mas el significante, un significante un significante el significante, o un significante que es un significante en swahili sin un significante, pero ¿Qué es eso? la población el caso la casa la casa la mamá la casa la casa la casa la casa la familia la casa 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 Pero si alguien dice la educación africana, afroamericana, ¿verdad? ¿No comprendes? En el que yo me dice, si van a tener una familia, una familia, una grúa, yo voy a este ejemplo, yo tengo que vivir con la gente con la gente. Yo tengo que vivir con la gente con la gente con la gente con la gente. Yo soy un garante, yo soy un garante, yo soy un garante, yo soy un garante. en el año de 12 años, en el año de 12 años, en el año de 12 años, en el año de primaria. Entonces, esto es para decir que la gente que ha influenciado en este año, en el año de 15 años, en el año de 15 años, hay muchas cosas parecidas. En el año de 15 años, en el año de 15 años, pero no puedo hacer nada, porque me gusta el mundo y me gusta mi vida pero mi vida es muy importante porque yo que soy de Houston yo soy de Houston porque yo soy de Houston yo soy de Houston yo soy de Houston yo soy de Houston yo quiero que no tengo que vivir ya que estamos en Houston Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.